CULTURA Adelena Sandoval Luna, encargada del área de música del Centro de Desarrollo Artístico Integral AC, comenta del curso de verano El Arte Me Incluye, que abre para las personas con discapacidad del 13 de julio al 7 de agosto. El arte incluye a todo este tipo de personas, y vamos a trabajar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 y media, pues varias áreas artísticas, que son en el caso de la música, la danza, artes visuales, que incluye dibujo y pintura, y el área de cerámica. La idea de la cerámica es que trabajen el barro desde la parte, pues desde amasar el barro hasta ya llegar a piezas moldeadas. Actividades lúdicas que les ayudan a desarrollar su creatividad e imaginación. Sobre todo darles un espacio a este público que realmente a veces no está aceptado en otros lugares, o no se les permite hacer este tipo de actividades en centros culturales, o en servicios seguro social, o sea, a veces no hay este tipo de actividades incluidas para personas que tienen capacidades diferentes. Invadir sus sentidos, tanto el gusto de degustar una manzana, una ensalada, como experimentar a través de las artes. La idea es que ellos tengan estas actividades sensitivas, o sea, que a través de los sentidos ellos exploren diferentes formas, ya sea por la cuestión auditiva, que es el caso de la música, la cuestión de texturas, en el caso de artes visuales, el movimiento en la danza, y en la parte de coarte es importante porque también su medio ambiente, ellos tienen que estar conscientes de lo que les rodea. Es el segundo curso que realiza COPIL, con la intención de abrir un curso formal para personas con discapacidad en el nuevo ciclo escolar. De manera regular trabajamos en las tardes tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 4 a 7 de la tarde. En este año ya a partir de agosto vamos a empezar también el turno matutino, porque también es una situación actual que sucede que ya terminando su escuela regular no hay espacios ya donde ellos puedan ocupar su tiempo libre. Entonces vamos a abrir a partir de agosto de las 8 y media de la mañana a las 2. Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir a calle Robles número 1, en San Gabriel, Cuauhtlatlaxcala, o llamar al número telefónico 46-626-49 o 246-142-84-91. El cupo es limitado a 20 personas con discapacidad, cuyas edades oscilen desde los 6 años hasta personas adultas. Para Sistema de Noticias, Edith López.